... Iniciamos nuestra emisión con un hecho lamentable. Tres hermanas fueron asesinadas en San Cristóbal a Casa Guasplán por el conviviente de una de las víctimas, quien las atacó con un hacha hasta darles muerte. Maynor Espinosa viajó hasta este lugar y nos tiene los detalles. Adelante Maynor. Buenas noches Iris, buenas noches amables televidentes, así es. Entonces, lamentable esta situación que sucedió allá en la aldea Estancia de la Virgen, en donde un hombre, pues, debido a los celos que tenía por su esposa, le dio muerte con un hacha y a sí mismo mató a su suegra y a su puñado. Nosotros viajamos hasta el kilómetro 100 para darles a conocer los relatos de los familiares y vecinos que indican de que tenían identificada a esta persona como un hombre celoso y que ahora, pues, se encuentra capturado. Este es el siguiente reporte que a continuación les presentamos. Eran las 17.55 minutos cuando bomberos municipales departamentales recibieron la llamada de un suceso en la aldea La Estancia de la Virgen, en el municipio de San Cristóbal, Acasahuatlán. En ese momento, constataron que se trataba de tres personas gravemente heridas. Cuando llegamos al lugar, se trataban de varias personas heridas, que según versiones de los familiares, fueron atacadas con hacha. T13 Noticias logró ingresar precisamente a la cocina. Fue en este lugar en donde Verónica López Boteo se encontraba torteando, cuando empezó el hecho sangriento. Vecinos informaron que escucharon gritos en el interior de la casa, desconociendo que Verónica López Boteo, de 33 años, era agredida con un hacha en la cabeza por su conviviente, Marvin Cruz Pérez, de 43 años, a quien había conocido hace tan solo seis meses. Que ella estaba torteando, ahí estaba el comado. Él solo entró ahí, ¡pum! y sin... Dicen los niños que ni siquiera la saludó. El saludo fue el hachazo. Y el hermano donde vio, estaba comiendo ahí en la mesa, donde vio, entró y fue a recibir el gran golpe de él también. Cuando su mamá se levantó de la hamaca a ver qué era, la hizo regresar del hachazo a ella también. Familiares de la víctima informaron que el presunto asesino Marvin Cruz, era consumidor de droga, además piloto de mototaxi, y tenía cuatro meses de haberse unido a su pareja, conjuntamente con los seis menores. Mire, este hombre grato lo tenía viviendo aquí, todavía lo que se pudo hacer, pues, y ella le echaba la mano y todo, y mire, cómo pagó, pues. Tenían ellos como unos cuatro meses de verse juntado. Los seis niños en edades comprendidas de un año a once quedaron sin abuela y sin madre. El papá los abandonó hace años en Ciudad Quetzal. Ahora se encuentran recomendados con otra familia. El alcalde los tiene recogidos, porque supuestamente no hay quien por ellos. Solamente la esposa de mi hijo que les puede dar apoyo. Pero a veces los hijos le llevan la muerte a uno de padres a la casa por andarse rejuntando con personas que no conocen. Yo le diría a los padres de familia que tomen conciencia en eso, de no dejar que porque las hembras buscan un hombre y ahí lo traen, ¿no?, mandarlos lejos.